Evidenciando que a sus cortos 11 años ya es toda una promesa del tenis nacional, la pequeña estudiante del Colegio Deportivo de Iquique, Jimar Gerald González, volvió a sus entrenamientos en el Club de Tenis Chile, luego de haber participado en tres torneos para menores de 12 años realizados en la capital. Jimar se mostró contenta de su participación en los torneos efectuados en el Club Alba, Estadio Italiano y en la localidad de Talagante, donde en todos ellos estuvo disputando las finales y ahora solo espera repetir sus buenas actuaciones en la próxima Copa Italia y en el torneo de Máster, que se efectuarán próximamente también en la capital. Espero llegar a las finales y tratar de ganar, y divertirme, y traer más copas. Para poder continuar con este deporte que es su pasión, sin descuidar sus estudios, Jimar cuenta con todas las facilidades que le entrega el Colegio Deportivo y las autoridades de la Cormudesi, lo cual le permite viajar a disputar diversos torneos buscando repetir su actuación del año pasado, cuando se ubicó primero en el ranking nacional en la categoría Menores de 12 años.